El lunes 9 de noviembre tendremos en el festival en el CineCC Donostia 2020 unos vídeos sobre emprendimiento migrante que es una iniciativa de Economistas Sin Fronteras. Hoy tenemos aquí con nosotras a Mayalena Guinagalde de Economistas Sin Fronteras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para quienes no conozcan vuestra organización, coméntanos un poquito en qué consistís, cuál es vuestra labor. Pues bueno, Economistas Sin Fronteras es una organización sin ánimo de lucro que se creó hace 20 años por parte de tanto profesorado como alumnado de economía con el objetivo de promover una economía más justa. ¿Y cómo presentarías estos vídeos? Unos breves vídeos donde presentamos varias experiencias de personas emprendedoras migrantes. ¿Por qué el emprendimiento y no otro tipo de inserción laboral? Bueno, nosotras consideramos que estas ideas de negocio son una muy buena forma de integrarse en la sociedad, promueven el desarrollo local y también promueven la interacción y la puesta común de diferentes perspectivas en cuanto a las personas migrantes y la sociedad vasca favoreciendo una mayor diversidad. Y coméntanos un poquito cómo funciona más en concreto el programa. Ofrecemos tanto formación en entornos grupales, atender las necesidades de estas personas y luego además ofrecemos un itinerario formativo también personalizado para las personas que quieran emprender o que tengan una idea de negocio y quieran llevarlo a cabo dentro de la economía social y solidaria. Y para terminar, ¿cómo animarías al público a venir a esta sesión? Pues bueno, yo les animaría a venir diciendo que yo creo que van a ser unos proyectos interesantes y sobre todo que les va a poder dar una perspectiva diferente en cuanto a los retos y las dificultades que encuentran las personas migrantes a la hora de emprender en nuestros territorios. Pues muy bien, animamos a todo el mundo a que vengan. Es que arricasco por estar con nosotras y felicidades. Es que arricasco, Zui. Es que arricasco.